Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de las leyes de Newton Las dos primeras leyes que hemos visto en el transcurso de los videos que he ido publicado Si no te quieres probar más de estos videos, ve al botón rojo de abajo y suscríbete, ¿ok? Y empezamos Nos dice, en el siguiente gráfico se muestra el DCL de un cuerpo en equilibrio, que termina el módulo de F2 Pero primero, ¿qué es DCL? DCL son las flechitas que apuntan a esta mancha roja Solo que esta es la fuerza de gravedad, que es 30 minutos ¿Ok? En conclusión, el DCL son los vectores Este ejercicio es como un triángulo notable Acá, voy a ir 30 Y acá 72 Y la hipotenusa será F2 Y ok, ahora como tenemos los catetos Nos falta allá la hipotenusa que es F2 Ok, sería así Sería 30 al cuadrado más 72 al cuadrado Es igual a F2 al cuadrado Y esto puede quedar así o también podemos eliminar los paréntesis Entonces, 30 al cuadrado sería 900 Más 500 5184 5184 Es igual a F2 al cuadrado Ok, bueno, lo voy a poner A con paréntesis para que no se confundan Y esto sumado daría 6084 Igual a F2 Este exponente 2 iría acá siendo raíz de 6084 Ok Y esto daría igual a 78 Miro 2 Entonces, en conclusión F2 vale 78, 9 Ahora vamos con el segundo ejercicio Nos dice Si un bloque se encuentra en móvil Se termina el módulo de la fuerza de F Ok Entonces, este ejercicio sería 16 newtons Más F Es igual a 28 newtons Bien A esto que se hace Muy bien 16 newtons Va ahí Restando A 28 newtons Entonces, sería así F es igual a 16 newtons 16 newtons Menos 28 newtons Esto tendría Correcto 12 newtons Esta sería la respuesta Del ejercicio 12 Vamos con el siguiente Ok, seguimos Entonces, el tercer ejercicio dice Se termina el módulo de la aceleración Que adquiere el bloque de 10 Kilogram Entonces, acá en la figura Nos dicen Este vector empuja hacia la izquierda Con 11 newtons Y este empuja para la derecha Con 41 newtons Y acá A que se bloque Porque nos falta Acá nos falta un dato Sería 10 cárceles Entonces, ahora tenemos que resolver el problema Tenemos que recordar muy bien las fórmulas Aceleración es igual a Fuerza restante Sobre la masa Ojo con esto No tengo que olvidar esta fórmula Entonces, esta serie Aceleración Aceleración es igual a 11 menos 41 Sobre 10 Esto nos daría ¿No? Aceleración es igual a ¿No? Aceleración es igual a 30 Sobre 10 Y esto nos da como resultado Que la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado Ya chico Para culminar Y nos dice Determina el módulo de la aceleración Para el bloque De 9 kilogramos Acá le vamos a colocar Su masa Para no confundirnos Y no saltearnos Este paso Ya Acá Hasta la hipólica Acá Hay una parte Que es el trigono Vendría Entonces Acá como sabemos Que el ángulo notable De 60 Es 30 grados Y su hipotenusa De ese triángulo Es 2 Entonces Esto quiere decir que 2K Es igual a 80 Newton Entonces Esto sería 1A 2K Igual a 80 Newton Esto sería 80 Perdón Esto sería 80 entre 2 Muy bien 40 Esto sería 40 K Acá Acá le agregan La N Acá yo no tengo espacio Para agregar la N Pero ustedes lo hacen Ahí en su cuaderno Ok Entonces Como ya sabemos Cuánto vale K No, como si ya sabemos Cuánto vale K Este valor Iría Acá Se sería 40 N Ok Porque acá Hay una flecha Escondida Solo que no se ve Y va Para la dirección De la derecha Igual que la fuerza De 41 Y o 2 Entonces Esto sería Si aceleración Es igual a Fuerza Restante Sobre más Sería De que Aceleración Es igual a 41 Más 40 Es suma Porque los dos Van A la misma derecha A la derecha Sobre La masa 9 Entonces Esto sería 41 Más 40 Daría 81 El 81 Sobre 9 ¿Cuánto es? 9 Exacto Esto sería 9 Esto Esto sería Completo Tenemos que Eñadirle Metros Por Segundo Al Cuadrado No te olvides De eso Bien Que en la aceleración Vale 9 Metros Por Segundo Al Cuadrado Y Terminaríamos Este ejercicio Y así Chicos El día de hoy Culminamos Este curso Espero que les haya gustado Mucho Que les haya servido Para que vean Que este tema No es tan difícil Como parece ¿Ok?